Una inversión cercana a los 80 millones de pesos alcanzó este nuevo bus comunitario con que cuenta la Municipalidad de Santo Domingo para el traslado de los integrantes de las organizaciones sociales que existen en la comuna. De esta forma, se concreta una idea que hace tiempo venía trabajándose, según explicó la directora de SECPLA, Mercedes Martínez. En realidad hoy día las organizaciones viajan constantemente, interactúan con otras organizaciones, con otras instituciones, otros sectores, y evidentemente el bus anterior tenía fallas ya producto del paso del tiempo, ya no era adecuado tampoco, no contaba con aire acondicionado, en realidad necesitábamos un bus con más comodidad. La entrega del bus se realizó durante una ceremonia efectuada en la Municipalidad en la que estaban presentes las autoridades comunales y del Gobierno Regional quienes valoraron esta entrega. El esfuerzo que ha hecho el municipio es importante, esto es una circular 33, yo tengo que agradecer a los consejeros regionales que olvidándose de sus banderías políticas hacen aportes, te digo, transversales a la comunidad que necesita estos aportes del Gobierno Regional. Un tremendo avance para nuestras organizaciones y esto también es una muestra más del reflejo constante de la preocupación de la Municipalidad de Santo Domingo por nuestros vecinos. Hace un año y medio sustrajimos un compromiso con los adultos mayores, junto a la concejala Romy Faría, junto al alcalde, en su gestión, ellos necesitaban urgente un nuevo bus y hoy día lo estamos cumpliendo y honrando nuestra palabra. Estoy tremendamente contento y agradecido de formar parte de este equipo. El bus comunitario cuenta con asientos reclinables ejecutivos, ejecutivos, cinturón de seguridad, paquetera con luz, aire acondicionado, piso antideslizante, separación de cabina, pantalla LED en la puerta que separa la cabina y con un amplio manetero. El cura párroco Ricardo Reyes bendijo el nuevo bus comunitario para la Comuna Parque. Una tremenda bendición y no solamente para mí, sino que para todas las organizaciones que forman parte de nuestra bellísima comuna. Es un bus muy cómodo, yo creo que el viaje va a ser tremendamente grato. Con este nuevo bus, las organizaciones disponen de un medio de transporte para trasladarse a diferentes lugares y hacer realizar viajes culturales dentro y fuera de la provincia y de manera más cómoda y segura.